Baúl de los recuerdos No sé hasta cuánto voy a llorar por tu cariño Hay noches que me despierto llorando Pensando si volverá a darle aliento A este corazón que está sufriendo por tu amor A darle aliento a este corazón que está sufriendo por tu amor Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos A veces miel